Es tiempo de Navidad. Navidad viene de la palabra natividad, nacimiento. Es un tiempo para que nazcan las ilusiones, un tiempo para que nazcan las esperanzas, un tiempo para que nazca la alegría, un tiempo para que nazca la fraternidad y sobre todo un tiempo para que nazca la unión familiar. Desde la Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, queremos desearte lo mejor para este tiempo de alegría y de prosperidad. Y desearte también un inicio del año 2019 en paz y en armonía con todos los tuyos. ¿Y para ti, qué es la Navidad? Para mí, la Navidad es compartir con las personas que más queremos. Que estos momentos de compartir en familia sean muy especiales y los lleven en su corazón todo el tiempo. Compañerismo y unión familiar. La Navidad para mí es integración y unión. Para mí, la Navidad es felicidad. Para mí, la Navidad es bondad con todos los demás. A cada uno de los centros de atención universitaria, agradecemos su importante labor en las regiones y su entrega en pro de la educación a distancia. Navidad es el tiempo de dejar nacer a Jesús en nuestro corazón, que nos lleva a vivir en paz y armonía. La Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia se une a estas festividades para darles un caluroso mensaje de agradecimiento por cada una de sus labores. Y les desea para el próximo año que se cumplan sus sueños personales y laborales en beneficio de sus familias y de esta, su Universidad Santo Tomás. Es por eso que te invitamos a aprender una luz. Esta luz es Jesucristo, que nace en cada uno de nuestros corazones. Cristo cambia la historia del mundo en dos. Y también puede cambiar nuestra vida y puede cambiar nuestra historia. En este tiempo de unión, de oración y de proyección, le pedimos al Dios de la vida para que te proteja, proteja a tu familia, te conceda todo lo mejor para tu proyecto académico y laboral. Y sobre todo, para que en el 2019 podamos tener un tiempo lleno de abundancia, de prosperidad y de bendiciones. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019!